Bueno, ahora voy a dar la explicación de cómo se elige una escopeta para que te vaya bien a ti y que no tengas disparos erróneos. Una escopeta, cuando se escoge, lógicamente se escoge abulto. Si no tienes una persona especializada que te diga cómo se escoge una escopeta, qué escopeta te va bien a ti, pues te va a dar la que tenga en el escaparate. Y claro, los fracasos van a ser importantes, a no ser que por circunstancias la escopeta reúna las condiciones que tú exiges a la escopeta. El contrapeso es muy importante. El contrapeso de una escopeta se mide en la báscula. Como he dicho antes, la báscula de la escopeta es esto. Esto es la báscula de la escopeta. Y la escopeta no tiene que ir ni para arriba ni para abajo. Es decir, la escopeta tiene que estar siempre en un punto. Si la escopeta tira hacia arriba, los tiros van a ir altos. Si la escopeta tira hacia abajo porque los cañones pesan más que la culata, van a ir hacia abajo. Lo ideal es que la escopeta esté bien centrada, bien equilibrada. Tanto que no vaya ni para otra, como que la escopeta para el cazador tiene que estar a la distancia oportuna del primer gatillo, del primer disparador, al codo de la escopeta. Esto es lo esencial de la escopeta. Al tener el brazo encogido con un ángulo de 45 grados, lógicamente el pulgar que amarre bien al primer gatillo. Luego hay otras cosas muy importantes, pero esta es muy importante. Como hemos dicho antes, el contrapeso es importante. Es muy importante el que tú, la medida del brazo es esta. Y luego, por otra parte, es muy importante que cuando tú la escopeta te la eches a la cara, vaya directamente al punto que tú quieres disparar sin necesidad de apuntar. Luego la caída de la escopeta también es muy importante. Esto es importantísimo. Esto, esta medida, es muy importante. Si es muy recta, los tiros no van a ir donde tú quieres. Y si es muy baja, tampoco. Tiene que tener la medida ideal. Esta es la medida ideal. Aproximadamente 7 centímetros y medio desde el suelo. Es decir, desde el cañón, en línea recta, 7 centímetros y medio.